Fantastic Show presenta, las ex de Nodal se unen. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto, el famoso cantante de botella tras botella, tiene un historial amoroso bastante extenso, sin embargo tal pareciera que ellas se han unido de una u otra manera, y es que ahora Stivaliz Badiola chulea y elogia a Belinda con algunas fotos de Instagram, y a pesar que ambas son ex de Nodal, lo cierto es que sostiene una amistad bastante bonita, Stivaliz, cantante, empresaria e influencer de 25 años, sin duda alguna ha sorprendido más de una persona al aparecer de nueva cuenta, de manera indirecta en la vida de Nodal, que cabe destacar que una conexión con él de manera romántica es punto menos que imposible, pues más allá de que tienen su historia, actualmente está saliendo con otro hombre, el cantante Adriel Favela. Cabe recordar que la relación entre Stivaliz y Nodal fue en 2017, cuando ella tenía 20 años y él 18, y a pesar que la relación apenas duró un par de meses, sin duda alguna, ha quedado guardada en la memoria de bastantes fanáticos, sino que la propia Stivaliz, con las fotos de Belinda de Año Nuevo, la elogiaría de esta manera. ¡Fabulosa! Se puede leer el comentario de Stivaliz junto a las fotos de Belinda, en las cuales se puede ver a la cantante posando frente a un espejo, en la espera del Año Nuevo, el cual finalmente llegó. Ante tal elogio, la cantante le volvió a responder con una serie de corazones, en modo de agradecimiento. Cabe resaltar que ambas se siguen de manera mutua, contrario a lo que algunos podrían pensar. La amistad que sostienen es bastante curiosa, y es que han sido bastantes ocasiones donde, tanto Stivaliz como Belinda se han echado flores la una para la otra, siendo la última vez que harían esto, sino que Stivaliz elogió la famosa fiesta de Belinda en Halloween, que cabe destacar que fue invitada especial, también para la propia celebración. Siendo que para más de una persona ha resultado muy curioso, como es que exparejas de Nodal se han unido a pesar de cualquier cosa que se fuera a llegar a decir. Puesto que recordemos que el propio cantante respecto al amor no es que sea muy bueno del todo, ya que al terminar cada noviazgo, tal pareciera que resquicios de resentimiento y cuentas por cobrar se manifiestan. Puesto que recordemos que si bien Nodali era de las parejas más seguidas y queridas del medio, cuando esta quebró, se revelarían tantos paños sucios, dejaron boca abierta a más de una persona con esas noticias. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada en absoluto, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. ¡Gracias!